Eber Cabrera en la victoria 12 a 1 de los padres contra los Cardenales de San Luis, batió de 3-1 con un boleto, un golpe y una carrera anotada. El pinolero en su primer turno conectó imparable al central. Por su parte en el segundo lo poncharon viendo pasar el tercer strike. En el cuarto inning lo dominaron en roletazo por segunda. En la séptima recibió base por bola, anotando por doble de Seth Smith. En esa misma entrada con el score 12 a 1 a favor de los padres, recibió un pelotazo molestándose el Nika con el lanzador Seth Menes. Eber luego de su desafío 82 en las mayores en esta temporada, quedó bateando 219 de averaje, mientras que en su regreso lo hace para 286, dos imparables en 7 turnos, con un boleto, dos ponches y una carrera anotada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!